Te imaginas esperar todo el año a que llegue la navidad para poder comer natilla y abrir tus regalos pero lo único que verás será un montón de zombies comiendo a tus vecinos y ahora a ti te toca salvar a tu familia por eso en el día de hoy te traigo a Ana y el Apocalipsis Entra vídeo Nuestra película zombie navideña de hoy inicia con Ana quien es una chica de preparatoria la cual se dirige a la escuela junto con su padre quien es el conserje de la misma escuela y también con su mejor amigo John quien en secreto está enamorado de ella Todo iba bien en el viaje hasta que el padre de Ana le pregunta a ella que si está lista para la universidad pero el bocón de John le revela que ella se va a tomar un año de descanso y que por ahora no quiere entrar a la universidad Efectivamente, se mamó Pero su padre no está de acuerdo con ello ya que para él todavía es una niña y es lo único que le queda después de la muerte de su esposa pero Ana se enoja y le dice que ya está grande y que la deja en paz y que la deja realizar su propia vida Dentro de la escuela también conoceremos a Steph quien es la reportera del colegio y también al director quien es un viejo barbudo que es un egocéntrico y que lo único que le importa es quedarse con el poder del colegio También está Nick quien es el exnovio de Ana y quien siempre molesta a John por ser el mejor amigo Ese mismo día en la escuela se está preparando un recital navideño Ya en la noche vemos en el recital pingüinos reguetoneros Bonitos y gorditos muchachos Y strippers vestidos de Santa Claus Esto va a enojar al director el cual sale del lugar de inmediato Ya en el pasillo escucha gritos y golpes en una puerta Y decide abrirla Pero no había nadie Por ahora Mientras tanto vemos que Ana está con John Ya que no puede ir a recital navideño del colegio Donde está su padre y sus amigos Debido a que le tocó trabajar ese día en la noche Y él se quedó ayudándola A la mañana siguiente Ana despierta y todo está hecho un caos Los zombies están comiéndose a totos Pero al parecer ella no se da cuenta de nada De lo que está pasando y entra a un cementerio Al parecer su amigo John está igual que ella No sé si esto es por el espíritu de la navidad O tal vez ambos están marihuanos Mientras cantaban una persona vestido de muñequito de nieve Se tropieza al frente de ellos y deciden ayudarlo Pero al levantar la mirada era un zombie El cual comienza a perseguirlos y deciden volarle la cabeza con un columpio Eso sí es de gangsters A Ana y John llegan a donde está Steph y Chris Los cuales le cuentan que unos zombies atacaron el recital navideño del colegio Y al parecer todos murieron Pero como si no pudiera ponerse peor Se dan de cuenta de que todo esto está pasando en el país Y no solo en el país En el mundo entero están bajo un ataque zombie Y que hasta Justin Bieber es un zombie No lo digo yo Lo dice la película Y como para empeorar las cosas unos zombies llegan en ese momento y comienzan a atacarlos Y de forma muy random comienzan a matarlos A uno le explotan la cabeza con dos bolas de billar A otro con una espátula en la boca Y la matanza zombie de fin de año se la lleva La chusa de bolo en cabeza de zombie Toma tu medalla Steph ¿Aplausos? ¿Aplausos? Y si esto creían que era lo peor Pues no lo es Ya que los generadores de electricidad de la ciudad explotan Y se quedan sin señal Por un demonio lo que faltaba A la mañana siguiente se dan de cuenta de que no hay esperanza Ya que los del ejército también se convirtieron en zombies Por lo que Ana propone que intenten llegar al colegio Tal vez haya la posibilidad de que sus familiares sigan con vida Y teniendo armas para poder enfrentar a los zombies Se les ocurre el plan más estúpido del mundo Este plan Z no puede fallar El plan es ir cubiertos en una balsa inflable Pero son rodeados por zombies Y Ana decide asomarse para ver cuántos zombies hay Pero una de esas criaturas la alcanza a observar Y son atacados por zombies Milagrosamente son ayudados por Nip y sus amigos Los cuales se dedicaron a saquear almacenes Y parece que están muy emocionados por estar en un apocalipsis zombie Por cierto suscríbete a mi canal si quieres un apocalipsis zombie Continuemos Dentro de la escuela vemos que hay un grupo de sobrevivientes Los cuales están planeando como escapar del lugar Pero el director barbudo no está de acuerdo con ello Y se enfurece Es entonces que el padre de Ana intenta ayudarlo Pero el director lo insulta Y enloquece y al parecer dejó entrar los zombies a la escuela Esperemos Mientras tanto vemos que los chicos siguen con vida Y entran a un almacén para llegar más rápido al colegio Pero escucha unos ruidos extraños Pero era solo un muñequito de navidad que estaba fallando Pero no era así Y los zombies los comienzan a atacar Y en una lucha con estos seres A Chris se le cae su teléfono y se ha atacado por unos zombies Al intentar recuperarlo es salvado por Steph Logran escapar Todo menos los amigos de Nick En ese momento John se pone a nombrar los renos de Santa Y un zombie confunde la mano de John con un sándwich Y decide sacrificarse para que Ana y los demás puedan escapar Una F por John Los chicos llegan a la escuela Y se encuentran con el director enloquecido El cual lo lleva a donde sus padres Pero era una trampa Y termina encerrándolos con un montón de zombies Y son atacados por estas criaturas Milagrosamente logran escapar Y Chris se reencuentra con su novia Lisa Y su abuela La cual lastimosamente no sobrevivió Y vive de un infarto Esta escena La verdad a mi me partió el corazón Y todos los que tuvimos una abuela Y sabemos lo que significa Que ella se vaya es Es muy duro Continuemos Ana está con Nick Pero se ponen a discutir sobre por qué se acabó su relación Pero en ese momento unos zombies los comienzan a rodear Y Nick decide sacrificarse para que Ana pueda huir Una F por Nick Los otros chicos mientras tanto llegan a la oficina del director En busca de las llaves del coche de Steph Para poder escapar Y Chris y Lisa crean una distracción Pero el plan no sale como ellos querían Y ambos terminan mordidos Y deciden quedarse para que Steph pueda salir del lugar No sin antes despedirse de ella Una F por los chicos también Ana llega al auditorio donde el director psicópata Tiene de rehen a su padre Y le pone también unas trampas con zombies Milagrosamente ella logra vencerlos Y llega donde está su padre y lo desamarta El cual al levantarse golpea al director Y comienzan a pelear Y Ana rompe la cuerda del escenario La cual sostiene una estrella Y termina empujando al director Contra unos zombies Los cuales comienzan a comérselo Una F por el demente del director Parece que todo terminó Pero el padre de Ana fue mordido Y en una motiva despedida Ella se despide de su padre Y huye con Nick El cual alcanzó a sobrevivir Finalmente salen del colegio Pero son rodeados por zombies Y estando a punto de morir Son salvados por Steph Y salen del lugar de inmediato Y en las escenas finales Nos muestran los demás amigos convertidos en zombies Y Ana recordando por todo lo que pasó Y fin Gracias por acompañarme este año En este proyecto que emprendí Agradezco de corazón que te suscribas Y lo compartas con todos tus amigos y familiares Sería mi mayor regalo en estos momentos Feliz año nuevo Les deseo a la familia Y aquí el blog Z Hasta una próxima Kratz Y cuídense Chau 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 Chau